Y hola a todos, ¿cómo están? Aquí un nuevo episodio, bueno, hace mucho tiempo que no hago un video He estado muy solitario últimamente, pero en fin Solitario, ¿no? Bueno, aquí el primer episodio de Skyblock La serie que todos ustedes ya deben conocer ¡Wiii! En la que solo tenemos un bloque con... No sé cuántos bloquecitos por abajo Y... es raro Porque hay una isla desértica al frente Me parece raro Entonces... Bueno, entonces aquí estamos Y... Lo ideal sería llegar hasta allá Y ver qué hay No, no sé muy bien Solo me voy a tomar el screenshot ¡Wiiipi! Muy bien Ahora sí ¡Uy, uy, uy! ¿Qué nos viene en el correo? Hielo y lava Muy útil Eh... Quisiera saber... ¿Qué puedo hacer con hielo y lava? Porque mucho no... En fin, como esta es la nueva versión Yo creo que solo jugué la antigua Porque antes me acuerdo que esto venía Esta cosa de araña En la que... Era buena porque podíamos... Hacernos una camita Pero ahora va a ser Solo cubo de lava Y agua Así que no, no le veo muy A ver... Oye, por favor Una semillita Oye, uy, uy, uy A ver En fin Tenemos Maderita Y creo que como todos ya saben Aquí la única manera de sobrevivir Es haciéndose un Generador de cobblestone A ver Que me acuerde Aquí ve el agua Vaya Y la lava necesita Un bloque más Si no me equivoco Este sería el generador Perfecto Bien, no he jugado esto hace mucho tiempo Ya Y estaba asustado Me temo que Voy a tener que hacerla A la manera antigua, ¿no? Suicitarme cada vez que Que pues lo necesite Ocho palitos Un pico Y ya Porque de ahí Lo demás me lo hago con Piedra Esto me da miedo Porque miren Esta es una manera muy eficaz En la que si pico aquí Bueno Se supone que no tenía que quemarse Pero vaya Se quemó Bueno Y así Hay que seguir Bueno Yo voy a picar aquí un poquito Y Supongo que Regreso cuando ya esté ¿No? Hasta luego Bueno Aquí picando He conseguido un poquito De De esta De esta cosa De Piedra Pues ya Tengo para Bueno Me gasté dos picos De estos Asquerosos Que ya no sirven Quémate Entonces Entonces Ya Vamos a parar aquí Por aquí la madera En fin Ahora si me voy a hacer Las herramientas Útiles Con una espada La pala aquí Es demasiado útil Y el hacha Porque ahí Ustedes van a ver Que Lo demás No sirve muy bien Yo me estuve Poniendo a pensar Que Nos podría servir Mucho De ver Esa isla Porque yo La verdad No sé que tiene Lo voy grabando Aquí sale Yo la verdad No sé como Bueno Tendría que coger Demasiada Piedra Además Pero ahorita Voy a tratar de Hacer que la isla Baje un poco Claro que yo No sé como Después voy a Recoger el agua O sea Voy a tener que Si esta isla No la voy a poder Dejar Sobio Tiempo de tierra Pero es que No se puede picar En ningún lugar Solo aquí ¿Dónde más Podría picar Me cae Todo encima Uy Uy A ver Ya estoy flotando Bueno Da igual Uy 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 A ver Esperen Si un poco No sé No sé muy bien Que quiero hacer Pero Esto va a ser Muy arrepiado No No sé Qué hice Pensaba en que Puedo cortar Los bordes Aunque Es estúpido Porque no Cojo No puedo picar Más A ver Esperen Estoy un poco Conjuntito Y esto A ver Mierda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y ahora en adelante Esto Bueno Bueno A ver Se me cae todo ahí Como Chiste Esto aquí que estorba Pareceré trabajando aquí la noche entera En algo que Ni va a existir Por Dios Pero no te caigas A ver Solo me queda piedra Bueno, en fin Piedra Esca de una Ahí ya esta Lo que me preocupa es que No sé si le voy a un poco de tierra No, así no Estoy pensando ahorita que Después ¿De dónde voy a plantar los árboles? Un poco de tierra No sé si le voy a poner un nuevo tierra No, después necesito más de un reforma Así ya Pero Lo que se renova es Tierra Esto lo puedo renovar cuando quiera No pasa nada A ver si puedo tratar Voy a coger esto Uy, qué suerte Muy bien Muy bien Cerramos esto Ya Me siento un poco más seguro Esto no sé por qué está aquí Lo guardo De momento no necesito esto Que una de estas se me va Quisiera que todo esto Se quiera Se quiera Que quiera Okay Tengo aquí Uy, el Skype Mira, a ver Da igual Qué hecho Y si quieren jugar LOL todo el mundo, saben que soy experto, EPIC FAIL, a ver, voy a ponerlo corto, voy a ponerlo corto, aquí, que rápido, ay, 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 se suicida, uy, uy, aquí que ahí, el agüita, pues aquí tenemos que tener uno de estos, interesante, interesante, bueno chicos, espero, bueno, esperen, que es esto, a ver, ay, pero es que, no se muy bien como voy a hacer esto, a ver esto, ay, a ver, pero porque qué, bien, mal, bien, hijos de puta, bueno, espero que les haya gustado este episodio, lo voy a dejar hasta aquí, EPIC FAIL, y ayú